rechaza enérgicamente el reiterado acoso político que viene sufriendo nuestra correligionaria María del Carmen Alba Prieto por parte de grupos radicales afines al gobierno. Y Acción Popular ha emitido la bancada, Acción Popular un pronunciamiento en el que rechaza enérgicamente el reiterado acoso político que viene sufriendo nuestra correligionaria María del Carmen Alba Prieto por parte de grupos radicales afines al gobierno, quienes el día de hoy una vez más desde horas de la madrugada llegaron a los exteriores del domicilio de la presidenta del Congreso agrediéndola mediante ofensas y difamaciones. Exigimos a las autoridades del Ministerio Público inmediato inicio de las investigaciones a fin de identificar y sancionar con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales estos actos de agresión y exigen al Ministro del Interior tomar las medidas correctivas del caso. Yo quiero llamar la atención sobre un hecho, que esto está mal, está muy mal y es absolutamente condenable lo que ha pasado en la casa de la presidenta del Consejo de Ministros. Pero también estuvo muy mal lo que pasó en la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que pasó en la casa del jefe de la OMPE, lo que pasó en la casa del señor Acuña, lo que pasó en la casa de Johnny Lescano, el ataque que hubo la presentación de un libro de Francisco Sagasti, también es inaceptable el comportamiento de la resistencia que por ejemplo en algún momento incluso atacó un vehículo del diario exitosa, es decir, todo eso está mal y todo debería ser desterrado de la política, no es que como es contra mi enemigo entonces está bien y contra mis amigos está mal, está mal en todos los casos. Y en este sentido es indispensable que todos los partidos se comprometan a poner en orden a su gente y a no promover este tipo de situaciones y a justificarlas. Y lo mismo tiene que ocurrir con los medios de comunicación, porque no puede ser que haya medios de comunicación que hayan estado justificando lo que ha ocurrido no una vez, montones de veces en los últimos meses en relación a gente que por una razón u otra se asociaba al gobierno de Pedro Castillo. Eso es inaceptable, o sea, no podemos permitir que esto se convierta en una manera de hacer política en el Perú tiene que ser desterrado de nuestras vidas.